Te doy mi palabra, que la investigación está en proceso. En cuanto tengamos información, nos pondremos en contacto con usted. Hay que tener paciencia. ¡Lárgate! Muy bien, estamos de regreso, estamos escuchando, estamos viendo también a través de Telefórmula parte del tráiler de esta película llamada 8 de cada 10, la cual pues tiene a bien protagonizar nada más y nada menos que este gran actor que es Noé Hernández. Es una película del 2018 que, por cierto, le dio el reconocimiento del Ariel al propio Noé por la interpretación que hace de Aurelio, este personaje, dentro de esta película. La cosa curiosa, bueno, no tan curiosa, tratándose de cine mexicano, es que después de ya varios años, por fin se va a estrenar este fin de semana esta película después de haber recorrido cualquier cantidad de festivales en todo el mundo con muy buenos comentarios. Por cierto, pues ya se estrena este fin de semana. Así es que pues hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con mi querido Noé acerca de esta película, a quien saludo con muchísimo gusto. Noé, qué bueno verte, hermano, de verdad, en serio. Un abrazo hasta donde quiera que estés. Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Un gusto, como siempre, estar contigo. Es un placer. ¿Cómo va la vida, querido Noé? Pues ahí la llevamos ahorita con estos, con esta, pues la pandemia que no nos ha dejado como hacer muchas cosas, pues ahorita apenas vamos como otra vez empezando a levantar los proyectos, empezar a otra vez a recuperar los espacios públicos y pues justo, justo esta película hace 8 de cada 10 se tenía que haber estrenado hace dos años y pues bueno, por la pandemia pues todo se ha venido relegando un poco y pues hasta ahora es que va a empezar a haber luz. Me imagino que debes de estar muy agradecido con Aurelio, ¿no? Con el personaje. Te otorgó el Ariel y mira que has interpretado otros personajes por temas complicados. ¿Qué tiene este personaje de especial para ti, querido? Pues este, vamos, fue una gran fortuna que llegara Aurelio. Bueno, no solo gané el Ariel, también ganamos Daniela Smich y yo el premio en Guadalajara como mejor actriz y mejor actor también. Entonces, en realidad nos ha ido bastante bien. Y pues bueno, yo creo que Aurelio es de alguna u otra manera un placer haberlo realizado porque no solo me llevó a ganar estos premios, sino que también de alguna u otra forma me ayudó a reestructurarme, a repensar cosas que de momento a veces uno normaliza tanto que ya no nos damos cuenta de cómo es que suceden las cosas. Llegar a trabajar a Aurelio, pues de momento también me ayudó a reconocer todos estos Aurelios y todas estas Aurelios que generalmente son el grueso de la población a los cuales no les llega la justicia, a los cuales tienen que luchar demasiado para que se les haga caso. ¿Por qué no tienen los recursos? ¿Por qué no tienen los medios? ¿Por qué no pueden faltar a sus trabajos? ¿Por qué no tienen el conecte allá arriba con el poder? Porque desafortunadamente muchas veces en esos parámetros es que se maneja la justicia mexicana. De ahí que también me cuestionó. Yo siempre digo que los personajes que me interesan y que me gustan son aquellos que primero me conflictúan a mí, primero me confrontan a mí, primero me cuestionan a mí y después tal vez puede llegarle al público en general. Oye, leí una entrevista en donde hablabas de Verlott Breach y esto que comentaba acerca de la catarsis, ¿no? Bertolt Breach. Exacto, perdóname, Verlott Breach, exactamente. Hablaba acerca de este asunto de la catarsis. ¿Podrías comentar un poquito al respecto? Porque es interesante, Noé. Sí, claro. Mira, para mí, desde un punto de vista muy particular, creo que de momento la película también tiene por ahí ciertos rompimientos brechtianos. ¿Qué es lo que hace Verlott Breach con estos rompimientos brechtianos? Es como enseñar un poco, como decirle al público que lo que está viendo es una obra de teatro o es una película de cine. Entonces, lo que hace en 8 de cada 10 es Sergio Umansky, el director, es que de momento hace rompimientos un poco brechtianos para mí, en el sentido de que está la historia que se está contando y de momento rompe e inserta escenas cotidianas reales, donde suceden asesinatos reales. De alguna u otra manera, como para decirnos, mira, lo que estás viendo es una ficción de dos personajes, que aunque son reales, son dos actores que están ficcionando a unos personajes, pero lo que verdaderamente quiero que pienses y analices es estos sucesos que te estamos presentando, porque esos sucesos son reales. Suceden a cada momento y mientras tú estás viendo la película, va a haber cerca de cinco asesinatos mientras tú acabas de ver esta película en todo el país. Entonces, pues realmente son cifras alarmantes y yo creo que es el llamado a eso, a la reflexión, a pensar que no haya catarsis, pues no, que no nos vayamos con el... Aunque sí, porque la película, pues también uno se identifica con Aurelio, uno se identifica con Citlany y también de alguna manera hacemos catarsis, pero estos rompimientos son exactamente para señalarnos que se está poniendo el tema en la mesa para que todos tomemos partido y para que todos tomemos un punto de vista analítico, crítico y responsable de la situación que pasa en nuestro país, ¿no? Esto es interesante, me llamó mucho la atención como lo exponías y es cierto, te obliga a conectarte, no a desconectarte a través de la ficción del cine, ¿no? Cuando una película como esta se está planteando un problema real, porque al fin y al cabo es una voz que se está levantando sobre un problema real que está viviendo nuestro país, en este caso la violencia, pues te obliga como espectador a conectarte, a mantenerte en la realidad, ¿no? En no huir a través de la ficción del cine y este es un ejercicio interesante, como interesante también es el ejercicio que plantea el director al mostrar una historia de amor dentro de esta película tan violenta, ¿no? Que me parece sumamente importante también porque, es decir, dentro del horror y dentro de la violencia que vivimos, creo que hay una apelación a, pues hoy sí cae esa pequeña luz de esperanza que es el amor, ¿no? Es decir, esta historia de estos dos personajes que han sido totalmente golpeados, rotos, olvidados, terminan por encontrarse y aún dentro de ese conflicto en el que viven tienen la oportunidad para amarse, para abrazarse, para acariciar sus propias heridas y para tenderse a la mano, pues, ¿no? Porque finalmente Citlaly viene siendo esta heroína que impulsa, esta mujer que impulsa a Aurelio a hacer algo, que no se quede con las manos cruzadas, que realmente tome el problema en sus manos y que haga algo, y que yo creo que ese es el llamado también a que de alguna u otra manera lo digamos, que lo señalemos, que lo remarquemos y no quedarnos callados. Esta película se filmó en el 17 y pareciera que pensábamos de momento, al menos yo lo pensé, que las cosas o las circunstancias cambiarían un poco y que las estadísticas tal vez no serían tan alarmantes, pero pues, bueno, hoy en día nos damos cuenta que el tema sigue siendo supervigente, que las estadísticas de igual manera no creo que hayan bajado, por el contrario, y que vamos, que pareciera que no importa quién está en el poder o qué color de partido esté en el poder, los temas siguen, este tema de la injusticia sigue, este tema de los asesinatos sigue, quizás por todas las circunstancias que han pasado externas de vivir en una pandemia, que esto incrementó la violencia en los hogares, entonces, pues hay muchas circunstancias alrededor, pero pues desgraciadamente las estadísticas pareciera incluso que van a la alza en vez de bajar un poco. ¿El título lo dice todo, no, no, eh? Ocho de cada diez casos en en México no, no se, no se denuncian. Ocho de cada diez casos no se investigan, ¿esto quiere decir solo dos de diez? Exactamente. Se les ha seguido. Exactamente, y bien sabemos que muchas veces esos dos casos son de de personas que tienen o un contacto o tienen las las posibilidades económicas para hacerlo, es decir, ahorita en estas circunstancias, pues la mayoría de la gente, el grueso de la población, pues no tiene acceso porque no tienen las condiciones monetarias, ni el trabajo, ni el tiempo para para ir a perder todos los días, este ir a formarse y hacer los protocolos necesarios para que le den una ficha y para que entonces pueda denunciar su caso, y esto ya se pasaron ocho días que tienes que faltar al trabajo, cosas así por el estilo, entonces, pues es es casi casi imposible, tener justicia, pues, ¿no?, en nuestro país, sobre todo para el grueso de la población. Efectivamente. Oye, llega a las salas el nueve, ¿cierto?, el nueve de diciembre. Así es, a todas las salas en toda la república, este, en Cinépolis, en Cinemex, en Cineteca Nacional y Cinetecas Estatales y en algunas salas de cine independiente. Muy bien. Oye, pasando a otras cosas rápidamente, tengo un par de minutos. Este, ¿te escuchaste en el audiolibro de Guillermo? Sí, sí, sí. ¿Lo escuchaste completo? Eh, lo leí completo y no, 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 no lo escuché. ¿No te escuchaste? No me escuché, pero, este, la obra es, la novela es maravillosa, es increíble. La verdad es que fue una gran oportunidad que me dieran oportunidad de darle voz al personaje. Sí. Y, y que aparte, pues, eso está, está increíble también, porque, pues, bueno, de por sí no leemos mucho, pues, por lo menos que escuchemos, este, novelas, este, del calibre de, de, de Guillermo Arriaga, Dios, que, 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 él leí, te soy honesto, había leído poco de él, pero esta novela me encantó, me encantó, es extraordinaria, extraordinaria. Pues, a mí me encantó haber tenido la oportunidad de compartir créditos contigo ahí en la novela y con, con Adriana Paz, que es una actrizaza también, con, con Jorge Isabel. Exacto, sí. Este. Así es. Ahí estamos en, en, en este libro, en este audiolibro de, de, eh, salvar el fuego, si es que si no lo han escuchado. Salvar el fuego. Exacto, pues, ojalá que nos den la oportunidad, ¿no, querido Noé? Mientras, te mando un abrazo enorme, de verdad, en serio, deseándole mucho éxito a esta película y siempre, siempre bueno verte y conversar con alguien como tú, Noé. Muchísimas gracias, Javier, un, un gusto, como siempre, estar acá contigo y con tu, y con tu público y, pues, nada, no, solo que ya saben que en el cine mexicano, pues, tenemos que atiborrar las alas el primer fin de semana, que es crucial, siquiera, para que nos dure por lo menos dos semanas, que, que en estos tiempos es un poco difícil. Así es, así es. Abrazo enorme, Noé. Igualmente, un abrazo, cuídate mucho. Cuídate, ahí está este gran actor que es Noé. Hernández, hablándonos de este trabajo, se llama Ocho.